qué tal bienvenidos pregúntale ricardo alemán te responde ya sabe este es un mecanismo de comunicación método de comunicación en el que usted tiene la sartén por el banco es decir usted nos manda las preguntas las preguntas que quiere y nosotros la respondemos eventualmente habrá alguna que no tenemos la información precisa pero tratamos por lo regular de conseguirlo vale ricardo alemán te responde pregúntale 10 preguntas 10 respuestas más o menos un minutito por respuesta les recuerdo traten de hacer las preguntas lo más concretas posible de esa manera tenemos más espacio o más tiempo para responder vámonos con la primera ya la está usted viendo ahí en su pantalla felipe del castillo no que no opera ningún cártel en la ciudad de méxico ahí lo dijo el secretario de la defensa son unos mentirosos son ineptos lo que vimos el viernes en la mañana y luego al mediodía en el centro de la ciudad de méxico bueno pues es la prueba de que la ciudad de méxico es un campo de batalla de los grupos criminales qué es lo que están peleando los negocios del crimen venta de droga tráfico de personas venta de todo tipo de cosas robadas y demás incluso venta de órganos son muchos los negocios cobro de piso etcétera esto es una fortuna son miles de millones de pesos o millones de dólares si usted quiere usted cree que estos criminales van a dejar el negocio nada más porque lópez les dice pórtense bien claro que no ahí estamos viendo el resultado están sembrando mejor dicho están cosechando lo que es sembrar le parece claro que hay cárteles por supuesto lo vimos el día de ayer número 2 enrique salcido ya lo está usted viendo en su pantalla porque poco se habla del gobernador de jalisco yo creo que está haciendo buen trabajo y es curioso que muy poco espacio tienen las redes y en los medios tiene razón enrique salcido pero estamos acostumbrados o los medios así están acostumbrados al difundir noticias especialmente de aquellos que les pagan publicidad a los gobiernos o mejor dicho gobiernos que le pagan a las empresas de medios y si el gobierno de jalisco no tiene lana para pagar pues pautas le llama pautas pues para promocionarse pues entonces su información la manejan a cuenta gotas de hecho en muchos medios había una sección que se llamaba los estados y se metía la información que venía de todos los estados eso costaba dinero porque hay que pagar corresponsales hoy los medios no tienen dinero y pues no tienen para pagarle a los corresponsales por esa razón no llega la información de manera suficiente pero si usted le interesa usted muévala esa información en redes no me parece vámonos a lo número 3 martín noyola anteriormente teníamos dos enemigos usa y estados unidos y su intromisión ahora la élite y con quién está obrado lópez obrador está en contra de méxico en contra de los mexicanos lópez obrador solamente está a favor de su propio proyecto de su interés de su ambición descocada de ser rey es lo único que le importa a lópez y si para ser rey tiene que ir a limpiarle las botas a limpiarle las botas a lópez perdóneme a trump va a ir a limpiar las botas a trump lópez no tiene límites es un aspirante a dictador vámonos a lo número 4 prisiliano rosalía garcía de dónde creen los pobres de méxico que salen los costosos lujos de los hijos de obrado de dónde creen de nuestro dinero de los impuestos de lo que nos quita el gobierno a los que trabajamos efectivamente mire este gobierno el de lópez es un gobierno peor que todos los demás que hemos conocido abiertamente llegaron a robar a llevarse todo a quitar todo el dinero posible a las instituciones para eso quieren destruir las instituciones porque además de lo que se llevan para su peculio se lo están usando para la compra de votos no se han dado cuenta señores de morena no bueno vámonos a la número 5 alejandro buen día don richard cree que las manifestaciones en contra de amlo seguirán creciendo claro que van a seguir creciendo claro que va a seguir la protesta claro que va a haber cada vez más espacios como estos en donde criticamos clara y abiertamente a lópez obrador y por qué van a seguir las críticas y los espacios abiertos y la discusión bueno pues porque cada vez somos más los mexicanos que estamos inconformes cada vez somos más los preocupados porque están llevando al país a la ruina y eso a mí me parece que es positivo gracias alejandro patricia páez ya escuchaste lo que dijo gatel de que trajeron el coronavirus los ricos mire esta es una tontería esta es una falta de respeto este es producto esta declaración es producto de un gobierno estulto y de un servidor público como el señor gatel que es un imbécil mire el tema del coronavirus no tiene nada que ver con cuestiones de género de estatus social y demás el virus pega a todos por igual y decir que lo trajeron los ricos es francamente confirmar que el peor gobierno que tenemos es el peor que hemos tenido en la historia hablar ya de gatel ya es ocioso es el peor servidor público israel dos cam buen día ricardo qué opinas de que hamlo ordenó liberar al hijo del chapo se le podría juzgar por eso claro mire la constitución establece que solamente el ministerio público puede actuar en un caso de detención de un criminal y solamente el ministerio público puede determinar si lo dejan en libertad o lo ponen a disposición de un juez no es responsabilidad del presidente tanto está violando la constitución y por tanto se le puede someter a juicio político quién podría someter a un juicio al presidente tendría que ser un congreso que tenga mayoría de oposición por eso es importante que en la próxima elección pues tratemos de cambiar la correlación de fuerzas en el congreso y la oposición sea mayoría esa es parte de de lo fundamental de la próxima elección vámonos a la que sigue la número 8 Julia Robles ¿podría México libre realmente ser la única diferencia para México? yo perdí la confianza en los otros partidos son lo sucedido son lo sucedido para en Baja California mire México libre es un buen ejercicio es un buen partido vamos a esperar a que le den el registro ¿sí? todavía no le dan su documento que acredite que es formalmente un partido político una vez que tengan ya el registro en la primera elección que es la del 2021 México libre no va a poder ir en alianza porque las reglas así lo establece y entonces va a estar México libre por un lado y por el otro una coalición de distintos partidos ¿por quién vamos a votar? yo aquí he dicho es mi opinión que no debemos votar por partidos o por siglas sino por personas si en el PRI hay un buen político honesto congruente votemos por él si en el PAN hay un honesto congruente votemos por él si en México libre hay un político honesto y congruente votemos por él no le parece bueno vámonos con la número 9 Arturo Ledesma hola don Ricardo ¿se puede hacer juicio político a cada uno de los secretarios de Estado? sí se le puede hacer el juicio político y bueno esta pregunta tiene que ver con la anterior para que se haga un juicio político quien lo debe hacer es el Congreso las cámaras del Congreso diputados o senadores la Constitución así lo establece pero cuando hay un Congreso que tiene mayoría del mismo partido que está en el poder al partido al que se juzgaría por sus malos secretarios de Estado pues es imposible sí o sea la familia no va a someter a juicio a sus propios hermanos ese es el dilema por eso es importante y repito el argumento que consigamos a través del voto en la elección del 2021 que la Cámara de Diputados tenga mayoría de partidos de oposición estos partidos de oposición podrían ponerse de acuerdo e iniciar juicio político contra el presidente y contra los secretarios de Estado pero mientras tenga la Cámara de Diputados mayoría de Morena nunca va a haber un juicio contra ellos mismos vámonos a lo número 10 J.R. Castros qué opina acerca de que un militar dice que las ganancias de Santa Lucía irán a la Sedena mire ya lo hemos platicado aquí en varias ocasiones entregarle a los militares o a los marinos las grandes obras de este gobierno lo que está haciendo y lo que está produciendo es corrupción sí o sea el gobierno de López Obrador lo que intenta es tener sometidos a los militares y a los marinos mediante la corrupción la pregunta es por qué y para qué es muy simple López Obrador va a intentar reelegirse y va a intentar establecer una dictadura si tiene sometidos a los militares la va a poder hacer muy fácil esa es la respuesta muy bien pues ya terminamos pregúntale Ricardo Alemán te responde le recuerdo 10 preguntas 10 respuestas un minutito usted manda en este ejercicio periodístico del género de entrevista nos vemos la próxima semana adiós y y y y y